Música Lucatarios del andador denominado como Tepituxtla, que se encuentran ubicados sobre la Quinta Norte desde la Cuarta hasta la Sexta Poniente, hacen un llamado a la población para acudir a este centro a comprar sus artículos navideños. Debido a la difícil situación económica que han atravesado familias durante los últimos dos años, piden comprar en este centro o en mercados y tianguis locales para reactivar la economía de las y los vendedores ante bajas ventas durante todo el año. El tianguis Tepituxtla se compone de 42 locales que generamos empleo para otras 42 familias acá en este tianguis. Y este pues ahora sí que están invitados a todos para que vengan a comprar. Los costos son variados de acuerdo a las necesidades y presupuesto de los compradores. Asimismo la calidad también varía, sin embargo la población puede encontrar desde esferas, escarchas, árboles artificiales de diferentes tamaños y series de luces que van desde los 50 hasta los mil focos. Tenemos árboles navideños, coronas, escarchas, esferas. Tenemos todos los productos que se necesita para adornar un árbol navideño en casa, para que tengan espíritu navideño en casa en este 2021-2022. Además de ofrecer sus productos, las y los comerciantes de este andador se han distinguido desde años atrás por adornar y hacer más vistosa la Quinta Norte, una de las principales avenidas de la capital, lo que incluso los hace un punto de referencia entre la población tuxleca. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.